Buenas noches, que bien! Le cuento que a mi me encantan estos premios en mi país nosotros que estamos por allá estamos muy pendientes de todo lo que ocurre aquí en la República Dominicana y de parte de todos los colegas dominicanos somos muchos los que estamos allá destacados tanto en Miami como en Nueva York en cadenas muy importantes, no solo pues televisión, también estaciones de radio y nos sentimos muy contentos cuando nos entregan un galardón en nuestro país ustedes no saben la emoción que nos da a nosotros que nos reconozcan la trayectoria porque aunque estamos lejos, llevamos nuestra patria en el corazón y créanme, cuando hacemos algún tipo de crítica no lo hacemos para hacer daño sino para que haya una mejor comunicación, esa comunicación que nos formó en mi caso cuando vivía aquí en la República Dominicana. Muchas gracias.